a la hoy a la 1 2 3 bienvenidos y vagamundasas ya tu sabes que lo que es jorge al aire el duro dos duro el fuerte dos fuerte el que se acostó con tu tía hoy te traigo con la canción platicando con la muerte pero antes de todo quiero mandar saluditos a nuestros miembros de este bello canal comenzando con Gerardo López, Oz, José Ávila Roma, Travieso, Carlos Maceda Omar Ochoa, Juan Martínez Amt Tijuana y Cahuabanga with the pizza ok, no se olviden comentar no se olviden de like no se olviden de compartir y también el link del discord está arriba vayan al discord ustedes nos están metiendo al discord para nosotros poder hacer video llamada con ustedes y hacer un nuevo video bacano vamos a esto tres locotes platicando con la muerte pregúntate de todo si tú platicarías con la muerte que le preguntarías wow, que pregunta Jorge porque la gente te tiene tanto miedo a ti mi loco que diablo es lo que tú haces buena pregunta muy bacano con la luz muy duro muy duro muy duro duro no supe pedir perdón y en la carretera nunca vi la señalización parece que estaba manejando el, el fuso, el soldado nos dio los policías hablamos al martes ¿tú sabes que dicen eso? que la gente antes de totalmente morirse tienen como un, como un quick flashback un rewind ajá, como un rewind de la vida completa todo eso es bulto de la gente porque cuando te ahorita no, 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 no scientifically proven que cuando tú te vas a morir tu cuerpo like it releases something y eso te causa a revivir memoria yo, yo te voy a ver yo te lo voy a buscar yo no te estoy diciendo que tú te hablas mentira porque esa, esa, esa teoría no salía de ti no, obviamente lo que están hablando mentira son esos rapas con tu madre porque tú salvas a Alex y nadie, nadie dice te hablo así con yo yo estaba casi me voy a verte loco yo vi todo loco yo vi todo no hay gente que dice eso ok tú que estás mirando déjanos saber en los comentarios que tú piensas que es verdad que cuando la gente se va a morir ve todo o no lo ve déjanos saber en los comentarios coño por la verdad dios mero y otra vez y otra vez pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies el dolor desapareció una calma me abrazó sentí como el alma de mi cuerpo se desprendió todos hablando un truñe y yo solo vi que volaba miré como el auto junto a mi cuerpo se incendiaba después miré para arriba sin saber en dónde estaba después sentí temor al escuchar que alguien me hablaba que te hablen así que te pones un accidente oye mi hermano primero que todo baja la voz ya yo me voy a morir ya yo sé que yo estoy ya di que baja la voz ya yo sé que yo estoy ya ¿para dónde? no me importa yo voy a ir a ir a tu mujer porque me tocó mané que vos te heo ¿tú quién eres? soy la muerte detrás conmigo donde todo el pueblo se convierte quiero hablar con mi esposa no quiero ir para otra parte la última vez que la vista el rico no lo estimaste también tengo a mis hijos y quiero estar a su lado quería jugar conmigo siempre estaba más ocupado pero a mi mamá ey ey tú tenés que hacer esos pensamientos ¿verdad? y que esas sean las respuestas que te estén dando normal vamos a ver pregúntale pregunta hablando aquí de la muerte si tú estarías si tú estarías como un vegetal te gustaría que te desconecten bye bye ¿qué llegó así aquí? vamos a decir que hagan un 5% chance que tú vuelvas bye 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 desconecten tú bye suelte bye porque cuando yo me paré ahí no voy a poder moverme un hombre 6'3 300 libras ¿quién va a poder comer? bye yo le he dicho siempre yo le he dicho siempre si yo voy a estar aquí de viejo de granado que no puedo hacer nada por mí mismo bye sacan de mí llévame, llévame ven a buscame porque poner poner a gente a brega conmigo en vez de rosas tirale como pinturas rojas that mean that would be messy as fuck that would be dope as fuck that would be dope as fuck oh shit Una mujer platicando con la muerte Está bacano, me gusta el flow que le tienen ahí Está bacano, está bacano Uh, tough, tough, tough Muy duro, muy duro ahí Muy duro ahí Me gustó, me gustó, me gustó Tren Locote platicando con la muerte Me gustó, daba duro, daba bacano Tren Locote siempre en su loquera En su loquera, pero... Pero... Bien loco, pero muy duro Pero quedamos así Es el creepy film Dios dejó el aire Y esta vez está oscuro Te ve, peace